Yo quiero vivir riendo, aunque la noche venga oscura y aunque no coa lloviendo, por la sonrisa más pura fuimos puro sentimiento, yo fui tuyo, fuiste mía quizás no era ayer el momento, o no ganó la cobardía y que te vaya bien, que te vaya bien, te acuerdes de mi nombre que amanece, y que te vaya bien, y que te vaya bien te acuerdes de mi nombre, que amanece